Bueno, pues la feria es la tercera edición ya que celebramos y lo que está haciendo es que poco a poco se está consolidando como una cita obligada en esta época en todo lo que es el turismo de interior, el ecoturismo, tanto en la propia comarca, en la subética, como sobre todo aquí en Doña Mencía. Las novedades es que habitualmente cada edición la hemos dedicado a un sector, la hemos focalizado en algo, empezamos por el sector del caravanismo y este año, por ejemplo, tenemos el encuentro de senderismo adaptado e inclusivo que se celebra aquí en esta localidad y en esta fecha en colaboración con la Federación Andaluza de Montaña. Nuestros principales recursos son fundamentalmente aquellos que se deben a la ubicación que tenemos. Estamos al pie del Parque Natural de la Sierra Subética, en pleno centro de la Vía Verde y esto hace que nuestra localidad sea una localidad muy atractiva para desarrollar turismo de naturaleza, de deporte, de bicicleta. Doña Mencía es desde hace años ciudad amiga de la bicicleta. Entonces, esto es lo que estamos intentando poner en valor con la propia feria, mostrarlo ante los posibles visitantes y, sobre todo, trabajando también para que dentro de Doña Mencía se vaya tomando conciencia del potencial que tenemos con este tipo de recursos. Nosotros lo que hacemos es que intentamos que, con motivo de la feria y a lo largo de todo el año, se esté trabajando con nuestros emprendedores por hacerles ver el potencial que tiene el turismo de naturaleza, el ecoturismo. Y lo hacemos intentando también que ellos tomen conciencia de las posibilidades que tiene el proyectarse hacia el exterior, el mantenerse como sector emprendedor también y, en este caso, en esta fecha, lo que intentamos es que esto sea una muestra, un escaparate de toda esta actividad. Bueno, las empresas locales, la verdad, que participan con bastante interés en el evento. Nosotros colaboramos con ellos y los vamos convocando para que, poco a poco, vayamos diseñando el programa de las ferias y demás. Nosotros lo que nos interesa es tanto nuestras empresas gastronómicas de productos que se vendan, que se muestren y, luego, mucho de la artesanía que, poco a poco, se va generando en la localidad. También aquí se muestra todo ello en colaboración con otros sectores de la comarca que también utilizan este escaparate para hacer, desde aquí, proyectarse hacia el exterior. Entiendo que la feria, pues, bueno, es el momento, es el espacio ideal para que toda la comarca y toda la localidad se muestre entre los visitantes, se proyecte hacia el exterior. Eso, por un lado. Por otro lado, nos interesa mucho que la feria también la valoremos como la posibilidad de que toda nuestra ciudadanía, todos nuestros vecinos y vecinas tomen conciencia del potencial que tiene el ecoturismo para localidades como la nuestra y para poder seguir teniendo actividad productiva en la localidad, es decir, para fijar población al territorio. Y todo ello haciéndolo en colaboración unos con otros. Nos interesa mucho que todo lo que aquí se trabaje se haya sido trabajado de forma cooperativa, colaborativa, entre el sector privado y el sector público. Construyendo y haciendo comunidad entre todos. Por eso y para eso, organizamos esta feria de ecoturismo. Una feria que desarrollamos con un triple objetivo. Darnos a conocer a quienes nos visitan y hacer posible la degustación y comercialización de nuestros productos de cercanía y ecológico. Hacer ver a nuestros vecinos y vecinas los valores y potencialidades que el ecoturismo ofrece para el desarrollo futuro y sostenible de la zona, propiciando actividad y empleo que ayude a fijar población al territorio. Y propiciar la colaboración público-privada buscando el aprendizaje en común, el intercambio de experiencias y proyectos conjuntos, sabiendo que sólo con la colaboración podremos construir espacios que realmente faciliten el desarrollo común. Con la finalidad de poner en valor recursos, patrimonio y cultura, de posicionar a nuestra localidad como destino ecoturista de primer orden y de unir voluntades en pro de un turismo sostenible. Porque de eso se trata, de fomentar un modelo de turismo que nos ayude a preservar nuestros estilos de vida, ofreciéndonos oportunidades para desarrollarnos en el futuro. Conservando y protegiendo nuestros espacios naturales y recursos, poniendo en valor cultura y tradiciones y permitiéndonos evolucionar, haciéndolo posible, por facilitar la vida y el futuro de los habitantes de las poblaciones en las que se desarrolla. En definitiva, se trata de trabajar a favor de un turismo que sea sostenible en el tiempo y que nos ayude a fijar población al territorio. Gracias.